¡Maripón! 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 Jorge el Mágico González volvió a estar con su gente, esa que siempre lo arropa en las diferentes canchas del país. Más allá de haber perdido unos penaltis contra el equipo de fuera de juego liderado por el argentino Mario Pémpes, el Mágico celebró sus 60 años de vida en la cancha del Estadio Cuspedlán, donde hubo pastel y muchos goles. ¡Maripón! ¡Aplausos! 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 Sus compañeros lo cobijaron, pero de nuevo Jorge demostró que no le gustan los elocos. Le tendió alfombra a Mario el Matador Kempes, quien alguna vez se recuerda que lo enfrentó en España, cuando el salvadoreño jugaba para Cádiz y el caucho lo hacía para el Valencia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!